Sí, pero... Descubrir cómo estamos en España. Bueno, la conclusión probablemente sea de culo, pero bueno. Y me refiero a IPv6, no a la situación económica en general. Que también. Entonces, pues básicamente, lo primero es... Sí. Entonces, a nivel de tránsito, vosotros, por ejemplo, vosotros tenéis IPv6. Una pregunta previa. ¿Quién tiene tránsito IPv6? ¿Quién tiene tránsito IPv6? Sí. Yo lo tengo en casa, ¿vale? En mi empresa... En mi electric te dan ya tránsito gratis el IPv6 en España. De hecho, yo se los veía, pues yo también tenía tránsito. Por eso. Entonces, primero, tránsito. Fue difícil... A ver, las podemos contestar en bloque, porque además tenemos poco tiempo, porque la comedia se ha alargado, entonces, las preguntas son... Primero, ¿fue difícil conseguir que los proveedores de tránsito te dirán IPv6? Y hay proveedores que te dicen, no, eso, en fin, en el futuro, están investigando, bueno, estamos actualizando el corre. Hay algunos proveedores que están así. Otros no te responden. Otros no te responden. Otros te dicen, sí, sí, sí. Cuando llega el día y te dice... Luego, a ver, si tenéis buena conectividad, es decir, porque yo me acuerdo que el malogrado Félix Izquierdo tenía grandes diferencias de... Decía que este proveedor me da 100.000 lutas, este 7.000. O sea, en los dos casos no es una maravilla, pero bueno. Había proveedores que dan buena conectividad o que no tenían... Pueden tener ancho banda o no. Y qué recomendaciones, no ya de nombres, sino para el e-commerce. Para alguien que no tenga conectividad IPv6, qué recomendación le diríais, oye, pues pida esto, asegúrate de esto. No hace falta dar nombres, bueno, si queréis dar nombres lo dais, pero sobre todo, recomendaciones. Es decir, pues asegúrate de esto, firmale a obligarles a firmar, que te dejen a su hijo en prenda, en fin, estas cosas. Entonces, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? A ver, Juan Pedro. Repíteme la pregunta que está... Pues a nivel de tránsito, en fin, que sí. Bueno, el turismo es especial, pero en general, tú a fin de cuentas haces peering. O sea, Juan Pedro, los proveedores que hay trabajan en BT, pero tienes peering con otros proveedores. Entonces, tú sabes en Spanish si ha sido difícil o no conseguir peering IPv6. Para quien lo podía ofrecer, no. Yo creo que desde el principio había un catarix separado, un switch separado para hacer peering IPv6. Tenías que ligarte fibra, vamos, un cableado y un puerto dedicado. Pero en principio estaba Spanish, estaba NTT, que fue de los primeros que ofreció bastante... Yo creo que anunciaba el puerto de IPv6 allá por el 2008. Y Fujitsu, o sea, había tres o cuatro partners. Y con el resto, con Telefónica para los blogs, yo tenía un túnel sobre el mismo router, o sea, utilizando el propio peering que tenía en Spanish para... ¿El Telefónica tenía el peering IPv6? Sí, oportuno. Fue la época en la que estábamos en la famosa TASPONS, esta española de IPv6, que empezó en el 2004. Nos reuníamos allí en el Ministerio, allí en la situación de parte de Telecomunicaciones. Entonces, bueno, por lo que estábamos allí, más o menos, había gente de la red académica, gente del Ministerio, telefónica, estaba en la época en la que iba a la reunión, y estaba Jordi animando el contato. Y básicamente, lo que estábamos allí sería muy feo si no daba peering, aunque sea a través del túnel. El botón estaba también en el túnel. Bueno, en una época experimental, pero al final no era difícil convencer a alguien que estuviera con nosotros en el Google de construir un peering fuera por túnel, y en Spanish cuando se ofreció, bueno, luego estuve con cinco mil ayer insistiendo de una y otra vez a que pusiera el switch, que me ha llegado a decir así que... Yo creo que prácticamente desde el 2007 había posibilidad de hacerlo en un modo experimental. Ya se han movido todos los switches de producción y es que tener que ir, vamos, entonces es una forma... Otra cosa es que puedas mantener el tráfico en tu red, en IPv6, con el mismo nivel de calidad y su previsión y operación y mantenimiento de IPv4, porque lo tenemos en la comida de los blocos... Ya, algo a ver, algo a ver. Pero vamos, básicamente ahora es mucho más fácil que hace cinco años, vamos, yo no te diferencio. En el caso del peering con el server de Google, si tienes 10 IPv6, te la dan alta, la dan baja, lo haces todo. O sea, ahora es que, y más la sorpresa, eso de la currícula eléctrica, ahora ya te ofrece tránsito sin coste adicional a través de la misma gestión. Una cosa que hace tiempo no se veía bien, que era el tránsito a través de mi gestión, donde el peering no estaba bien visto. Y vamos, en el caso de IPv6, por lo menos ahora mismo, a medida que ha pasado. Y yo les daba, porque lo estamos utilizando. En Caddys también todavía tienen una infraestructura separada. Pero bueno, no sé si hay un buen tiempo. Deberían... ¿Y los demás? ¿Qué tal, Octanio? ¿Ofus? ¿Eh? ¿Ofus? ¿Ofus qué es? A ver, nosotros lo que tenemos desde, bastante profesional y nos hemos olvidado bien, es que el típico es una de las rutinas, pero que es un trogada, solo que es generalmente tío, pero no es complicado y tal. Ahora, nosotros tenemos... Somos una persona un poco raro. Tenemos tránsito dado por... Y queremos pensar en nuestros lugares. Vale, tenemos tránsito. Nosotros, los traes, como no y Coyen, nos preguntamos a uno con el tema. No contestaron, pero que las risas. Era lo que sentía ir a tratar la luz de enviar. ¿De acuerdo? Coyen, me curaría que fueran los que tejeron así, como estamos con el mandado militar. En una de estas, la que pueden... Hacen la menúntima, y en la comida escuche, que Coyen, daba algo de seis, tranquilamente, entonces, por eso que está con ellos, me planteé, me podéis dar cuando me daréis. No es, sé que dais, ¿cuándo me lo vais a dar? Y ya tenemos pendiente, de hecho, nos preparan todo y lo tenemos que poner. El problema de... Bueno, nuestra experiencia es minúscula, pero... Una anécdota. La semana pasada empezamos a ver que en la piscina, insisto. Uno se va a Google, ellos mismos se me dejaron, oye, ¿qué haces con el portafol, que no has cargado algo? Blah, 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 y era que el túnel de Jarengeléctric se había descojar en un lado por algo. De aliviarse a reducir. Claro, quiero decir, para nosotros, a efecto totalmente doméstico, se ha... He intentado complicar la vida de los trabajadores quitándole todo el V4, he sido incapaz, porque chorradas como Spotify la mitad de las cosas no le van. Por ejemplo, y poco más. Este año, a principio de año, sí quiero a ver si consigo llegar a un cliente y quiebro por convencerle a el V6, pero estoy un poco en el dilema que hablamos antes con el de que se seje. Que se lo planteaba un cliente que tengo proyectos relativamente considerables, y ahora me dice, ¿y para qué me vas a hacer esta barbaridad en la hora de verlo? Que primero, no te voy a pagar. Y segundo, aparte de no pagarte la que trabajas de gracias, no te la voy a agradecer porque no me sirve de nada. Hablamos un problema, que no tenía una forma de venderlo aparte de, así que se han acabado. Es que esto es como el chiste del periodo logo, que eso ocurrió hace dos años en teoría. El último barra 8 fue en septiembre del año pasado. Y la nota de que viene el logo es un año antes. Ha pasado, estamos en el fin de los días, me llega el pan de, oye, tienes un barra de aquí, uno que te sobre para dártelo, para mirártelo, para comprártelo, pero no pasa nada. No veo aparatos, no veo nada de ser exponencial, no veo gente que esté llegando por los rincones, no veo que esté regalada. Todo el mundo sigue funcionando, entonces, no pasa lo que es, hay que estar, estamos desde que hay, un grupo sin la gente en la tarde de los años, porque lo que es, para hacer rincones, todo. Yo creo que en esos cuatro, no. Ah, que había faltado un efecto 2000. Sí, 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 no, pero que era más duro. Quizá un factor que ha hecho cambiar esta percepción desde el año, que ha hecho la crisis, y que ha hecho que baje bastante la demanda de, es decir, las previsiones y todo lo que está que ha hecho es un crecimiento sostenido en la previsión de demanda de demanda. Parece que las previsiones se han parado desde todas. Pero al final, sí queda no siempre el estimamiento, y si queda el estimamiento, ¿para qué vas a desplegar? no, 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 ¿alguno tenéis clientes que les estéis dando IPv6? ¿Le estemos dando o le estáis dando? ¿Y le cobráis por eso? Sí, sí, vamos, es decir, bueno, sí, vamos, les cobro por IPv6. Y una pregunta, ¿se lo ofreciste vosotros, ¿se lo vendiste tú o te lo pidieron ellos? Nuestro caso nos pidieron, o sea, de hecho, en los concursos una de las condiciones de la garantía IPv6 sí o sí, en el caso de la ley, pero también el Banco de España se puso bastante serio y un par de clientes más que yo tengo actividad nos dijeron oye, vosotros estáis por IPv6, ¿verdad? Sí, pues, póngame por timita. Póngame por timita, que son tan... Bueno, y conectividad los que tenéis que no esté por túnel, pero lo ponéis, ¿qué tal es? ¿qué tal es? Gracias. 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 y están sacando todavía y están sacando todavía y ahora estáis hablando de un de seguridad creo que hay muchos temas como por ejemplo listas de reputación soluciones de que ya llegaran a la función del pio 4 con el tema de spam que ahora también hay muchas preocupaciones que no sabemos si mañana no van a tener listas de spam ¿Quién es capaz de parar eso? Muchas de las funciones que hay ahora basadas en DNS no te van a funcionar. Las software como guía de productos, yo tengo un base de datos de recusación con Desplow en IPv6 donde lo aporto, donde se presentan. Es cierto que había un fábrica en el IPv6, yo te implemento la fila y te voy añadiendo funcionalidades, pero las de seguridad se han empezado de las últimas. Es cierto que muchas cosas son un tel y te traes una tele y quiero filtrar una cabecera de extensión y que no lo puedes hacer, pero no lo soporto. Pues no te recomiendo que lo hagas porque va a haber una declaración importante en la competencia de ejecución. ¿Vale? ¿Algo más que añadir sobre servidores? No, esa es la siguiente. Los servidores... O sea, yo lo que estoy viendo es una tendencia que he visto en más de un sitio, no voy a decir nombre ni apellido, aunque Juan Pedro lo desconoce también. Es que para dar IPv6 lo que han montado es delante de un NAT64 y deja los servidores tal cual y ¡fuack! doy IPv6. Oye, que es una solución perfectamente válida, más o menos. Vale, entonces, ¿hay alguien así? Bueno, apagamos las luces y lo dice a oscuras, pero ¿hay alguien que haya montado sus servidores en IPv6? ¿Realmente? ¿Pero en IPv6 solo o en IPv6? ¿Eh? Igual está en IPv6. Sí, claro. No, no. No, solo en IPv6, vamos. Yo no he dicho si alguien se ha querido suicidar. No, no, no. Es que mi gente quería que hiciera las cosas para tomar solo IPv6. Bueno, sí. Vale, para comentar que hubo un experimento en junio pasado con los técnicos de la universidad de dejar la wifi solo con IPv6. Bueno, ese experimento lo hacen en la IETF y me acuerdo de la primera vez que lo hicieron en RIPE Lo hicieron en RIPE y la primera vez que lo hicieron la gente escribiendo por la lista de correo. ¿Pero habrá una wifi que tenga IPv4? No, no. Me refiero evidentemente a molestar. El servidor es... Venga, poco a poco la gente va poniendo. Se quedaba poniendo a ver o el portal de correo, o la web... Muchas veces lo que tiene por eso es ser para qué hacer las cosas. Nosotros tendremos muchas máquinas y por la fecha de la máquina tendremos entre IPv4 y IPv6. Lo que pasa es que ya los primeros deponentes los primeros deponentes los primeros deponentes los primeros deponentes. Nosotros... tenemos casi todo interno en tu destaca que al primer momento dije pues... Y yo pretendo... que se quedaron... 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 No, eso nos hicieras. Eso es echarle mucho huevo. No, 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 no. Perdón, es que no es lo otro el portal de correo pero es sólo un PSC Y que no lo puedes hacer para la privada. La segunda cosa es poner el sistema operativo actual... que creo que eso ya... es lo de... y eso es lo que... Es el software, es decir, por eso de imaginar software estándar y software a medida. Voy un poco rápido porque como hemos comprimido la comida, pues... Pero ahora, lo que digo, es decir, software estándar, servidor de correo, servidor de NS, servidor web, son cosas que más o menos el fabricante nos puede dar. Además, si hay que tenerlos bien puestos hablando de un plantado, hay que tener mucho valor para montarlo. Y luego es software para medida. Eso ya, pues... Por ejemplo, mi empresa por el RAPS, a mí no se me ha ocurrido ni pensar que esas cosas que van a funcionar en el FWS. Nosotros la experiencia... Exacto, porque si vivimos ahí en el laboratorio, pues de todo, incluso hay una LAN que es solo en el FWS y se usa en el FWS4 y está dentro de las... Y hay un servidor web que además es accesible, que es una dirección en el FWS4, o sea, vamos, una dirección en el FWS4 inversa, estática, que funciona y además está con un CACI y la gráfica de los grupos de laboratorio y todo eso, más o menos funciona. Entonces, es experimental. Porque si hemos migrado a nosotros en los DNS de todas las zonas, en duda de stack, completamente. Y funciona. Me ha costado... O sea, ha sido más el trabajo convencer a los administradores de los equipos que no hay ningún problema. Entonces, pues, migramos primero un secundario, otro que estaba en el EFI, y tal, y tal, y tal, y tal. Y más o menos funciona. Sí. Nosotros, por poco, para que nada, las universidades, cada vez que tenemos que hacer cada vez que tenemos aquí un rango de EFI, que ponemos un cuadro, un chequeador, que la ponemos en el dominio, tienen acuerdo en el YouTube, la pasta, la web de EFI, 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 y la web de EFI. Mejor es desgracia, porque hay muchas herramientas frontales que van en el EFI, pero en el EFI, se cuesta muchísimo y la gente se comaba. Ripper, la web de EFI. ¿Era las cuatro estrellas? ¿O las cuatro? Sí, la EFI, si es bien eso, como se dice. Después de eso, pues, la fecha se animó un poco para el día de EFI, pero después de eso, yo creo que lo que sí es un montón de esos fósitos, la verdad es que la poca no fue, a veces no se llamó todo el mundo, antes no se llamaban los primeros móviles, y, porque no había el móvil de EFI nueva, porque la verdad es que no había el móvil de EFI, y, bueno, la verdad es que, yo no puedo llevar aquí, le llamaban, si yo no puedo llevar a la iglesia, pero nosotros dejábamos con la gente de acuerdo, porque la mayoría de los criminales, a menos que haya pasado antes, por el, también nos entra más que el ordenador de EFI, yo aquí voy a llevar a la, a uno, que por el resto, la, que me tienen para, bueno, que me hagan. A ver, os digo, por cierto, para los funciones de EFI, no sé que hay vos cuantos, un detalle interesante, es que, pues, ya, ¿el 4S o el 5? El EFI 4 y anteriores, el 4S no sé seguro, no funciona en el IPv6, solo en el 3G, por eso tiene que estar implementando en sí. Entonces, creo que el 4S tampoco, que es a partir del 5, que soportan el 2S sobre 3S. Y el, que es el 4S, algo que entró, que el, además sobre todo, es, cuando las vas a utilizar, no es que es el minapé, no es que la subida, es el minapé, no es que se da, no es que se da. Bueno, pero se supone que la tecnología en 4G es una tecnología estándar, la segunda Sí, pero después de que el ¿Cómo se ha hecho el avalancio del lado? ¿Ya qué es el avalancio del lado? ¿Ya qué es el avalancio del lado? No sé si, eso es, eso es un poco el cierre Si, está en la zona un poco en la zona ¿Bien? T-Mobile va a lanzar con la versión Android 4.4 ya el contexto Nats64 usando Nats64 joder si esa es una de las preguntas que había en la lista ¿qué pasa si se hace roaming? bueno supongo que el terminal no permitirá lo que pasa es que T-Mobile en Alemania sospecho, pero vamos esto es una presunción de inocencia si se hubiera dicho sería así capa 4-7 yo esto lo llamo intercencia de red pero no estamos de acuerdo entonces capa 4-7 es lo que yo llamo balanceadores, proxys cachés IDPs 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 es casi firewall o esto lo podréis dar unido con los firewalls la sensación solar y la que con los firewalls le falta mucho pero todo lo vamos yo creo que si de fe es que no se lo que si de fe es balanceadores yo lo he dicho que balancearen lo que dice es que el empleado va a ser 6-4 no yo lo que hemos probado hemos probado F5 que era todo software es decir en versiones bueno ya hace como 4-5 años que probamos una red que está solo 6 y con A10 que funcionaba bastante mejor es lo que está funcionando ahora mismo algo mejor pero vamos para eso para avanzar cuando ya ves que hayas alguna funcionalidad extraña del parking servicios y tal y bueno eso es la versión de Nespeville pero vamos lo que es la funcionalidad de una A64 por ejemplo si te lo han implementado bien unos mejor que otros te venden que han estado montando entornos de pruebas en las reuniones de la IETF y que tienen muchísimas creencias y tal que se mantienen las líneas la arquitectura de memoria pero si lo que hayas va muy sobrado en eso pero bueno de momento lo que hemos probado funciona bien pero vamos solo de escenarios de transición ya balancear o sea las pruebas de cargas serias de los servicios y nada más y ya por último en torno a la producción ¿qué porcentaje de IPv6 te has desplegado en vuestros servicios? ¿qué motivaciones tenéis para desplegarlo? y si IPv6 este es un es un dato significativo es un significativo pero pero vamos y si habéis visto habéis apreciado un crecimiento real bueno hay una gráfica muy buena que luego la podemos enseñar si acaso pero bueno ¿qué habéis visto en producción? ¿o no habéis visto nada? nosotros en producción en el taller problema que tenemos ahora es la parte de acceso hay una complicación con el fabricante de los concentradores de acceso que creo que es la asignación del no funciona bien no funciona bien en IPv4 o en IPv6 va mal pero lo que es la red de acceso nosotros la coja vale los servicios de internet de tránsito y con actividad y al estar sin más complicaciones no miramos un tráfico si usamos tránsito simplemente no miramos el tipo de tráfico que pasa en IPv6 pero de momento para lo que nos han pedido es básicamente el más bueno de la generalidad no sé si que usa IPv6 de hecho tienen sus propios prefijos los anuncian y pasan tráfico pero vamos el resto es todo una cosa ¿alguien ha visto algo del tráfico? si vamos cuando es obviamente la gente ahora cuando es un momento que es muy difícil en el entorno donde hay que lo hacer hay que ver si ha ido como menudo en el momento donde hay los aspectos de la red hay que seguir una parte de la primera y el artículo de que ahora es un momento que nos han den oficios también hay que tener el mismo segundo que han recibido en el show pero Gracias. 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 los que están ahí ya, te van a intentar disfrutar y ahí no va no te va a pagar no te va a pagar pues si hubieras estado en el gore 2 no, yo me lo digo un tanto porque la gente ya habla o sea, no sabe de qué le estás hablando me entiende, hablas de problemas, no le sabes, ya hay que hablar de migración, hay que ir a seis por ejemplo, de transición o sea, la gente ya lo va a interrumpir va lento si, pero lo suficiente será el día de Telefónica ya no pueda Telefónica o no si, si primero, los móviles ya están están muy investigados, se están montando carriles de los móviles y la gente lo acepta porque el móvil a gente le cuenta pero el día que en el ADS de casa no puedo no remontarnos el no nos oficina bien el juego o la cuenta el Spotify o el otro y el canal de Star porque están en la atención todo eléctrico esto es una nosotras hemos hablado todo eso en archivo en archivo cuando lo hablan todos los comités para ser y porque el ratón de la realidad era era accionar entonces tienen una clara por favor por favor ¿por qué te refieres a llegar a la historia? si no por la que es serio con nosotros y los que vamos pasando como decir mira es Rumanía es que Rumanía es que Rumanía es que son nuestros hermanos no hay gobierno eso es un problema por otro en el mundo y eso en la fila en cortarla para llamar a la gente que te bendiga y a la gente bueno está en la impresión no hay 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 no 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 Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar de tiempo así que… No, no. ¿Qué piensas de una foto a la gente? No, pues está pensando en la foto ahora, si queréis… Pues quería poner un poco la… A ver, ya. Esta es la vacina del Pinque, en la que se ve el despliegue por países… Es lo mismo que llevábamos… Esto se supone que… Ahí tiene el… ¿Rumarías? 28% ¿Qué? ¿Algumanía? 26 por 87. 27. Oye, el jabón 27, eh. Bueno, pues… Cafetito. ¿Había? Sí, vamos… Estaba prevista para las 4, pero sí… ¿No? ¿No? Bueno, pues… Si quieres… ¿Quieres completar un poco de antes? No, por favor. Un 10 minutos… Si lo tenía que contar… Me voy a lo que queda es la charla tuya y la de Spooky y la de la discusión sobre la odio. Lo que haremos cuando… Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.